¿Quieres aprender a comprar Bitcoin dentro de KuCoin? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. Y si no tienes una cuenta, te dejo un enlace de referidos en el primer comentario para que te la crees con un veinte por ciento de descuento en comisiones siempre que realices transacciones, operaciones, retiros, o depósitos de capital, que te va a venir muy bien ahorrar en comisiones para poder comprar otras criptomonedas que te voy a enseñar a continuación. Decirte que al final del video te voy a dejar una pildorita muy importante y que si tienes alguna duda, puedes dejarnos en los comentarios donde intentaremos resolverlo lo antes posible. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro de toda leche, que comenzamos. Bien, tígres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. La primera parte del tutorial lo voy a hacer dentro del ordenador. Es muy importante que prestes atención. Existen diferentes maneras para comprar Bitcoin dentro de KuCoin. Te voy a enseñar todas y te voy a decir cuál es la que yo recomiendo que obviamente es la que te cobran menos comisiones. Después te enseñaré a hacerlo igual desde el teléfono móvil, da igual si tienes Android o iOS. Es exactamente igual el proceso. Lo importante es que prestes atención y entiendas cómo se hace. Por eso, como estáis viendo, yo estoy logueado ya en mi cuenta de KuCoin y lo importante, lo primero de todo es que deposites tu dinero, ¿vale? Obviamente, no voy a ir a detalles, simplemente te voy a decir que, bueno, tienes que depositarle, le das a depositar, te enseñaré a depositar en un video que te dejo, pues, sobre el primer comentario o aquí arriba de las tarjetas, bueno, pues, simplemente le das a depositar una transferencia bancaria o con tarjeta. Yo te recomiendo que lo hagas con transferencia bancaria, ya que te van a cobrar menos comisiones, con tarjeta te cobran un poquito más, y cuando realizas el depósito por, en este caso, transferencia bancaria, te vas a activos, le damos activos, y una vez que estamos en activos, te van a aparecer, en este caso, el dinero que has depositado en la cuenta de financiación, que en este caso tengo cuarenta euros, como estáis viendo. Luego tengo trescientos cuarenta euros en la cuenta de trading. Bueno, pues una vez hemos depositado y lo tenemos en la cuenta de financiación, lo que vamos a hacer es moverlo a la parte de trading. En este caso yo lo tengo en Tether, ¿vale? Tengo luego otras criptomonedas, bueno, con una cantidad ínfima, pero lo importante son estos de aquí, los cuarenta y dos USDT. Voy a darle a transferir, y voy a transferirlo de la cuenta de financiación a la cuenta de trading, porque allí en trading es donde nosotros vamos a poder realizar las conversiones de divisas, tanto de USDT a Bitcoin, como la que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, ya la he hecho, ya no nos aparece aquí, de hecho, si volvemos a la parte de activos, vamos a ver que nos aparece ahora todo en la parte de trading, ¿vale? Vamos a trading, directamente, y vemos que nos aparecen los Bitcoin que teníamos, más los USDT que hemos depositado. Bueno, pues una vez tenemos nuestro dinero aquí, es importante, y os voy a enseñar las diferentes maneras de comprar Bitcoin. La primera es comprar criptos, y vamos a darle a operar rápido. Esta es básicamente la que más sencilla de todas, donde nos van a cobrar más comisiones. Podemos elegir aquí la cripto, ponemos BTC, ¿vale? Y ponemos con qué vamos a pagar. En este caso, si tú, por ejemplo, tu visa es de dólares, pues pones USD, pero si es de euros, o de libras terlina, de lo que tú quieras, bueno, pues lo pagas con la tarjeta Visa en cuestión. Aquí te va a poner una conversión, donde va a llevar incluidas las comisiones, en este caso, de la transacción. Yo esta no es la que te recomiendo, porque te van a cobrar muchas comisiones. Otra manera que existe es P2P, que básicamente es interaccionar con otros usuarios, es decir, que tú realizas la transacción, y luego esperas a que ellos te la realicen a ti. Obviamente, es un poco menos segura. Tienes que irte a aquellos que son un poco más fiables. No voy a entrar en detalle en el P2P, porque tengo un vídeo dedicado únicamente al que te lo dejo aquí arriba en las tarjetas, que también te merecerá la pena verlo. Es un poco más complejo y tedioso. Pero voy a ir a la metodología que yo recomiendo. Presta mucha atención. Lo que vamos a hacer es irnos a la parte de mercados. Y una vez estamos en mercados, vamos a abrir el BTC, que es este de aquí, ¿vale? Podemos darle también a operar. Evidentemente, si estás interesado en otra moneda, pues la buscas aquí arriba y la pones, ¿vale? Yo voy a darle a operar y se me va a abrir una nueva pestaña. En este caso, una nueva pestaña donde me aparecerá el gráfico de velas, con la opción de hacer el trading. Veis que yo tengo una contraseña de trading que vamos a tener que introducirla. Voy a introducirla rápidamente, cada cuenta tiene la suya personal. Y una vez las introducido, bueno, pues ya podemos elegir el gráfico que queremos. Por ejemplo, en este caso, estamos en BTC USDT. Evidentemente, a mí, este es el que me merece la pena, porque yo voy a comprar con USDT. Pero si tú vas a comprar con otro, como por ejemplo, con el euro, pones euro, y te vas a BTC euro, ¿vale? Tienes que saber cuál es la criptomoneda que tú vas a querer cambiar. En este caso, Bitcoin con euro, Bitcoin con USDT, bueno, ya es cuestión de que tú lo elijas. Yo voy a ir con el Bitcoin USDT, ¿vale? Que al final es la que yo quiero utilizar. Y una vez estamos aquí, para realizar una orden de compra, es muy sencillo. Nos vamos a ir a la parte de la derecha, voy a aceptar todo esto de aquí, que es el tutorial, ¿vale? A la parte de la derecha, donde pone emitir orden. Vemos que existen diferentes tipos de orden. En este caso, estamos en el mercado spot, que básicamente es el mercado normal y corriente. El mercado con margen, es como con un poco de apalancamiento. Y vemos que hay diferentes tipos de orden. Es importante que siempre estemos en spot, ¿vale? Y luego, los órdenes que podemos ejecutar son limitada a mercado, o límite avanzada. En este caso, voy a hacer una orden a mercado. La orden limitada sirve para poner la orden a un precio objetivo. Por ejemplo, si tú quieres que esto va a bajar, pues yo que sé, a noventa mil, y quieres ejecutar una orden de compra en noventa mil, que está por aquí abajo, bueno, pues, puedes hacer una orden limitada de compra, en este caso, a noventa mil USDT. Tú ya puedes elegirla en función de lo que a ti te apetece, pero te voy a enseñar a comprar a mercado, que es básicamente una orden instantánea, es decir, en este mismo momento. Quiero que sepas que obviamente la orden límite tiene unas comisiones un poquitito más bajas que la orden a mercado, y esto es beneficioso, pues nosotros elegimos un precio al que comprar o al que vender, encima nos cobran comisiones más bajas. Lo importante es que esto no se va a ejecutar actualmente, es en el momento actual, se va a ejecutar cuando el precio llegue a eso que hemos establecido nosotros. Entonces, si lo queremos hacer a mercado, vamos a poner cuánto queremos comprar, en este caso voy a seleccionar toda la cantidad de USDT que tenemos, que son los cuarenta y dos coma dieciséis, y si yo le doy a comprar, vais a ver que aparecen ahí las comisiones, ¿vale? Nos aparece que eh pagar con comisiones en KCS, que yo lo tengo activado, básicamente para reducir las comisiones en Kucoin, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba de las tarjetas para que lo veas, y bueno, pues veis que las comisiones bajan de cero coma un por ciento a cero coma cero ocho por ciento, ¿vale? Vamos a darle a comprar BTC, y veréis que ya se ha emitido la orden correctamente, de hecho, si nosotros abrimos la parte de activos en una nueva pestaña, vamos a abrirlo, cuenta de trading, en una nueva pestaña, para que lo veáis conmigo, vais a ver que nosotros ya tenemos solo BTC, y que los USDT ya no están, porque hemos comprado ese BTC con el capital que teníamos. Bueno, visto hasta aquí, te he enseñado la manera de comprar Bitcoin con las menores comisiones dentro de Kucoin, y ahora te voy a enseñar a hacerlo dentro del celular. Por eso, aprovecha, suscribirte, darle un mega like, y vamos al celular, cagando leches. Bien, pues, lo que tenemos que hacer ahora que estamos en el celular, como mi fondo de pantalla, te sugiere, suscríbete. Nada es broma. Vámonos directamente a la aplicación de Kucoin, que la tengo aquí mismito, y una vez estamos, bueno, esto es lo que encontramos por defecto, en el menú de abajo, vemos la parte de activos, veis que lo tengo todo en trading, que básicamente acabo de comprar los Bitcoin con los USDT, de hecho, si entro en la parte de trading, vais a ver que está todo en BTC, como os he enseñado en el ordenador, pues exactamente igual. Y si nosotros queremos operar, veréis que es muy sencillo también. En el menú de abajo, vámonos a la parte de operaciones, y en Spot podemos hacerlo. También existe la opción de convertir en el menú de arriba, lo estáis viendo, convertir, podemos convertir inmediatamente. Es verdad que te pone cero comisiones, pero es que eso no es verdad, ya que las comisiones te las meten directamente en la conversión, y pasaba muy parecido como con Nexo, es decir, que tú pones aquí tu cantidad, por ejemplo, de USDT, y te lo convierte, pues, en este caso, sumándole un poquito más a la conversión. Obviamente, las comisiones te las cobran ahí, no es que sea gratis, eso quiero que quede claro, ¿vale? En este caso, nos vamos a ir a la parte de Spot, y en Spot, vamos, donde pone KCS USDT, vamos a hacer click, y vamos a elegir el intercambio que nosotros queremos, por ejemplo, BTC USDT, que es el que estábamos viendo antes, ¿vale? Entonces, le damos ahí, y como estáis viendo, ahora ya es cuestión de que elijamos el tipo de orden, compra o venta. En este caso, yo los USDT ya los he utilizado para comprar, o sea, que habría que vender. Y como, bueno, en este caso, vender, sería convertir BTC a USDT, elegimos la orden mercado, que es lo que yo os comentaba antes, también existe la orden límite, Opco, etcétera, te dejaré un video tutorial aquí arriba en las tarjetas, para que veas los tipos de órdenes, y eliges la orden que tú quieras. En este caso de mercado, que es básicamente en momento real, y eliges la cantidad que tú quieres vender. ¿Que quieres vender el cien por cien? Pues lo pones ahí, y le das a vender BTC, ¿vale? Ahí te pone cuánto tienes disponible. Que tú, por ejemplo, quieres hacer una orden límite, y quieres vender cuando el precio de Bitcoin llegue a los, por ejemplo, cien mil, que ahora está en noventa y cuatro mil, ¿vale? En este caso, bueno, pues lo pones ahí, y pones el cien por cien. Luego, bueno, pues podrás ver cuántos son las comisiones y le das a vender BTC, que en este caso yo no le voy a dar, porque no quiero venderlo de momento, quiero mantenerlo, pero una vez lo hayas vendido, ya te aparecerá en activos trading, lo que tengas ahí, podrás luego, pues, yo que sé, convertirlo a euro, o mandarlo a tu cuenta bancaria, si es lo que te apetece. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, pues, escríbete para tener los mejores tutoriales de otro video. Esparta. Nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien!